¡Vale! 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 Será un error creer que alguna vez me la cambiara antes Lo tengo que aceptar, sería muy tonto, dedico a ti Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie, sabes que te necesito Será un error creer que algún día me olvidaré Ya no tengo miedo que me voy a trastornar Para que te vas a sentir, solo voy a decirte Yo soy el hombre más joven y deseo que apareciste Y es que no tiene caso Estar en los brazos y contigo tengo todo Y ya te pertenezco porque estoy hecho en tu modo No sabes lo que siento cuando me he llegado en tus ojos Para mí es lo más hermoso ¡Vale! 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 ¡Vale!